Cúr buff% Cúrvene cúrse cúrse Se esta reviviendo a la tuyo Y acaba por mi cuenta Qué ciego hijo No veo a nadie con la pantalla Ah sí, sí, están acá, 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 marca número 2 El pana cayó en el drone, en el drone Contigo yo no creo que cayó El otro es ese y alguien está viendo acá desde las balas Voy por ahí sí Voy atrás Sí, ahí en las balas, en las balas Vele, 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 están acá atrás, acá, acá está Me dice mal, va, es muy áspera Vele, 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 están acá atrás Roto UAV aliado en posición Alta acá, alta acá Arriba, dale, dale Buena, buena, buena Son, son, son Ya le vi Abati Qué buen gesto tipo de Vigila en el cielo Alguien acercándose ¿La abatió? En la vieja de confío al otro Sí, la abati Uno cayó en la vieja de confío al otro Con escopeta no Qué perra, qué perra Está cagada, sí Está tocado, está tocado Ah, verga, sí Y son roped de la no acá ¿Dónde es acá? Pero espera, aguanta la no, no se va a ayudar a hacer la... Abatí ese Izquierda Uf, buenísimo Retresa al fondo Marica, ayuda, ayuda Maté uno Deberías dirigirte a la zona segura Ah, me tumbó Está ahí, me tumbó Chapa 3, el chapa Buena Acusa, acusa, acusa Uy, es que está un montón de minas de aquí Acuérdate Acuérdate No Abatí ese Muerto Hey, tengo acá uno ¿Si lo pillaron? Cuidado, cuidado No se estima mucho Abatí esa loca Abatí esa loca En movimiento Son objetivo marcada Vía libre Muerto Abrieron esa puerta Vamos muchachos Se botó el agua Está en el agua, está en el agua Chicos, más izquierda Uy, hay uno para acá Vuelo, vuelo, vuelo Está acá en la fábrica Está entrándose en la fábrica Listo Abatí esa loca Le maté acá Está por ahí Está por ahí Estruñado, estruñado Ahí Se murió No sé Acá atrás, 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 atrás Acá, 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 acá Atrás, bien Ahí Johnny ¿Cuántos quedan? ¿Uno? Uno, queda uno, queda uno No sé No sé La playa tal vez Se me avanza Sí, sí, sí Marján Pasamos a estimulación Acá está, acá está Acá está Acá está, acá está Uy, qué snipasos que me pegué con ese Imperium, loco. ¡Se cash on fire! Se quema el dineritos. Se le quema el dineritos. Está ardiendo de placer el cash. Ardo de placer, dice el cash. Uy, tranquilo, ¿eh, cash? Solo porque le maté al último, ¿no? Qué pro. Qué pro. No.